Nosotros no, por favor, otra vez. Escúchame, es que estaba hablando con una señora que estaba intentando entrar por tus lados en la taberna. Es como... ¿Me va a robar o qué? Y me mete dos puñetazos que me queda el suelo tumbado. ¿Dónde está? Creo que ha seguido para adelante. Posiblemente. Atrás hay una señora. Ah, pues sí, de hecho es ella. Ha curvado el espacio, tío. Señorita, súdase conmigo, anda. Bueno, contigo no sé si es buena idea, ¿no? Súdete con gente, venga, la señora. No, no, pero con... Venga, así. Pero... ¡Oh, qué tal, señorita, bien! Yo la conozco, la conozco. Sí, sí, yo creo que la conocemos todo el mundo aquí. No, no, yo la conozco de los puñetazos que me metió. A mí también me ha golpeado bastante, hija, ¿no? No es la única. ¡Bien! Yo creo que a todos. Ya no me siento especial. ¡Vale! Vale, yo creo que el hobby de la señorita es golpear a las personas. De paso, cuando estoy fácil. Viene corriendo, por favor. A ver, por favor. ¿Quién me va a llevar? Que se suba a su caballosita. Suba, suba. Si quiere. Usted agárrese fuerte, yo le aviso. Ahí va. Sí, ha querido. Bueno, vamos a ver si me consigo a alguien en la taberna de Blackwater, que tengo ganas de fumarme algo. ¿Qué saben ustedes de la gente de la taberna aquí en Valencia? ¿Cuál es su nombre? Este lunes. Yo me llamo Romulo. Este lunes lo... ¿Y qué va a haber? ¿Va a haber algo interesante en inauguración? ¿Qué hace tú? Los cabrones han hecho una inauguración de blanco. ¿Manuel me ha dicho? Que vienen mujeres y estas mexicanas... Eso ya no lo sé. Sí, la verdad. Aunque conociendo... Y en blanco, en un lugar de barro. Aunque conociendo a José y a su sobrino, no los descartan. Hombre, hace falta una mujer que haga masajes ahí, ¿no? En el bar, ¿verdad? Tres dólares. Bastante buenos los masajes. Pero que nos masajen mientras nos bañamos, cosas así. Pero que nos digan cosas bonitas al oído mientras nos bañan. Papá, por favor. ¿Cómo se enterre, mamá? Discúlpame, pero avísame que estoy gritando mucho, por favor. Es que estaba al lado tuya, yo que sé. ¿Cómo que hubo mujeres que susurren? No, 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 hija. Pero que bueno, como tú comprenderás, es el trabajo más antiguo. A ver, ya, pero ahora las mujeres creo que podemos trabajar en otras cosas. Bueno, cada quien trabaja como puede y con lo que puede. ¿Recoger piedras? Yo creo que la recolección de frutos es el trabajo más... Es que dinero fácil, el vender tu cuerpo, no sé. Claro. ¿Usted cree que ese es el trabajo más antiguo? Por supuesto. A ver. Yo diría que es la prostitución, ¿ah? Ah, bueno, eso es un déficit. Es la forma de llamarlo, finalmente. Claro. Bueno. Yo creo que deberían dejar de prostituirse, la verdad. Porque trabaja bastante, eh, cuidado. Bueno. Más que nada, para respetarse a sí misma, que hay más trabajo que hoy en día. Puedes trabajar en cualquier lado. A ver, sí, sé que es cierto que... Si elige ese oficio... Si lo elige, no... Es que no sé. Que poco se deben de... No sé, dejar que cualquier persona haga eso con... No sé si es quererse poco o quererse demasiado. Y alguien depende de ti, pues bueno. Pero entiendo qué quieres decir. Claro, claro. Me daría repulsión dejar que cualquier persona me toque, ¿no? Hombre, por dinero y por necesidad... Pues prefiero... Prefiero estar cavando hoyos y quitando piedras a que alguien me toque. Es que te he criado muy bien, hija. Así debe ser. Sí, seguramente, papá. Sí debe ser, pero bueno, hay gente que no puede. Están ciertos de cada uno a veces son diferentes. Claro, correcto, sí. De hecho, yo entré una vez en la taberna y me dijo una mejor que si quería pasar un buen rato. Es como, ¿qué? Sí, una mujer, entré y me dije... ¿Quieres pasar un buen rato? Y yo, no. No. Sí, croche. Tari conmigo vestida, croche. Por poco más si se le dio un seno. ¿Puedo? Uy, sí. No sé. Creo que Henry opina o debería opinar lo mismo que yo. ¿Sí o no, Henry? No sé qué contestar, puesto que me ha alejado. Sí, señor. Debería contestar. No contestes eso. Es que... Repítale la pregunta, papá. No sé qué cosa. Sí, señor. Adam, entienda que yo me estoy juzgando mucho, ¿eh? Estoy de mala hostia, la verdad. Es una prueba, Henry, y la has pasado de maravilla. Olé. Nah. Es que a Henry me tengo un problema importante. Bueno, a veces en la vida no es tan sencilla. Es lo único que quería decir. ¿Papá? ¿Qué pasó? No, a cazar, a cazar. Hay buenos venados ahí. Vale. Sí, lo que no se quiere. Sí, sí. A ver, sería peor que estuvieran discutidos. Pero si van haciendo esas bromas, a ver, encantada. Un poquito. Uy, el árbol. Uy, el tronco. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que yo controlo. Oye, amigo, ¿eh? ¿Qué ha atrevido? ¿Sí? ¿Qué ha cambiado en mí esta tía? Bueno, tú y yo vamos a hablar mujeres. ¿Has cambiado la...? Señor Torquemada, me decía que le han disparado a usted. Pero le han disparado a dónde, que no lo escuché. La oreja. Pero, pues, ¿en qué sitio le han disparado? ¿Has desmenchado con los cheris? ¿Por qué? No me acuerdo de nada. ¿Es que está un problema con alguien o qué? Que le disparen a alguien así, sin sentido, si es un poco... Sí, encima, sin previo aviso, me parece un poco... No, no. No le debe dinero a nadie, ¿no? No, hombre, no. Tranquilo. ¿Hario ha dicho, hombre? Por buena persona, a la gente no le van a disparar. Sí, sí, sí. Por buena persona no se dispara a nadie. Claro. Pero, señor Henry, usted sabe que... No, no. Sí, yo sé que no te metes en ningún problema, pero algo habrás hecho. Es decir, además, he olvidado algunas cosas. No le voy a mentir, señor Henry. Tenga usted cuidado, tenga usted cuidado, que hay gente muy peligrosa... ...tras llamadas. Sí, y más últimamente. Encima... ¡Qué bonito amor! Dime, Henry. No, que iba a decir que... A lo mejor... ...le debía algo a alguien. ¿Un ajuste de cuentas, quizás? ¿Quién sabe? Lo digo porque... No lo diría. No lo diría. Sí, mejor reserva, pero tampoco quiero escuchar. Manejar información que debe haber puede ser peligroso. No, hombre. Si no me refiero a eso. ¿O algún mal de amores? Puede ser. Puede ser, también. Puede ser, hombre. Ahora mismo encuentro amor en una mujer. A lo mejor anda cautivando a la dama y por ahí está usted, por quemada. Puede ser, puede ser. Así que son las cosas. Puede ser. A ver. Por la izquierda... Las mujeres han subido por acá, pero bueno, sigamos. Pues no tiene mucho sentido, puesto que la zona de... Es acá. Tienes razón. No tiene mucho sentido que hayan subido. Bueno, igual llegaremos al mismo sitio. Bien. Y nosotros vamos tan lentos, puesto que vamos tres. Así que... Que vayan por el camino largo, incluso no se ayuda. Cuénteme, señor Romis, ¿qué tal le ha ido la última vez que lo vi con la búsqueda de caballos? Bueno, al final no conseguí ver nada. He estado también dándome una vueltecita por ahí. Es que ando comprando... Bueno, que lo he visto cazando. Sí, sí, me dijo. No, no, no he encontrado, ¿eh? Perfecto, perfecto. Cualquier cosa me avise. Intentamiento, el quemada. Estoy comprando veneno de serpiente. Cualquier cosa avíseme, hombre. Por favor. Ah, por cierto. Hombre, claro, cualquier cosa. Entre Villa y yo tenemos cinco, si no me equivoco. Pues se los compro, se los compro. Sí, sí, sí. Así que en cuanto estemos todos juntos... ¿Están hablando de hijos o de que me han perdido? ¿Qué? No. No, no, no. Veneno de serpiente, veneno de serpiente. No, no, hijos todavía no. Primero de matrimonio. Exacto. Yo te he dicho ya, Henry, la lombriz en la tierra. Exactamente. ¿Estabais cansados? Eh, no. Todavía no. Me queda poco. Vale, pues vamos a dar un pequeño rodeo. Vale, pues vamos a dar un pequeño rodeo. No, no, no. No sé si han ido directamente a Blackwater. Ok. ¿Le ha gustado a Bia este? ¿Le ha gustado, Henry? Estamos buscando ahora a Tenesis, de hecho. Esto es un Kentucky. A ver, ¿le voy a preguntar? Creo que el Chima ha arreglado el problema de la orientación. Oh, perfecto. Nos vemos ya en Blackwater. Sí, no te preocupes. Vale, no hay ningún problema, hombre. Hay lobos por la zona, ¿eh? Lo tomo y te lo pasen lo que tenemos en algún estado. Sí, sí, sí. Vamos a darnos un poco de prisa, que he escuchado lobos. No sé por dónde exactamente. Vaya, qué ojo tienes. Qué sentido. Vámonos. Vámonos. Quedó en llevar mal al establo. Sí, sí, sí. Claro, despertando prácticamente al vino. Entonces hemos dicho que aprovechamos y pasamos por Blackwater o...? Yo voy a Blackwater a ver si me encuentro alguien en la taberna. Tengo hambre, la verdad. Ah, pues sí, sí, sí. Vamos, vamos. Por cierto, Adam, cuando pueda tengo que hablar contigo. Porque hoy nos hemos entrado de una cosa. Ok, cuando tú quieras, la verdad. Tengo tiempo. Porque, ¿te acuerdas el señor de gafas que vino con vosotros ayer? El señor de gafas que vino con vosotros ayer. Sí, que decía ser cazador. Ah, el Billy, 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 no sé qué. Pues el punto está que, según Finn, ha estado investigando y no fue de caza. Y los ha encontrado varias veces hablando con Ted. No me jodas. Usted es el viejo loco este, ¿no? Exactamente. El abrigo rojo. Exactamente. Así que... No me jodas. ...te tenga mucho cuidado con... Ya sabes. Hombre, pues yo lo había descartado, pero ahora lo voy a poner en... Sí, 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 sí. Sí, es que me han metido una historia a mí de que era... Este... Pues cazador, que todo lo otro... Sí, pues la misma historia que a todos, pero Finn es todo... Hasta lo ayudó a conseguir un caballo y todo, no me jodas. Pues Finn estuvo... No, ni me jodas, ni empeoda. ¿Qué? Señorita, disculpe. Un caballero es ese. ¿Te crees que es un caballero prudente para una dama? Pues que he dicho. He escuchado cosas, no sé. Ni empeoda. ¿Dónde...? ¿Dónde... ¿Dónde se ha ido Díaz? Jamás diría una blasfemia semejante. Jamás, jamás. ¿Qué es el caso de blasfemar? Usted no lo esperaría, jamás. De usted jamás lo esperaría. Pero jamás. Pues evidentemente, si no lo espera... Probablemente es porque no lo ha escuchado bien. ¿Ese lanza es para mí? No. La verdad. Ah. ¿Han visto había? Ah, entonces cuéntame, cuéntame. El hombre este... Sí. Raro, ¿no? Sí, cuando estemos más a solas te sigo comentando. No, me voy. No, no se preocupe. Es que... Bueno. Sí, sí, entiendo, entiendo. No pasa nada, hombre. O sea, queremos... No se lo tomo este mal, señorita Viena. No se lo tomo este mal. No, claro, para nada. A veces hay que hablar... Hay que comentar las cosas... No en secreto, pero... Tenemos que tener intimidad cada uno. Y hay que respetarla. Claro, claro. Al final el sabor no me conocen mucho. Vamos en dirección a Blackwater, pues. Vamos a Blackwater. Bien. Mira, te seguimos. Romy, ¿dónde has dejado el Thor quemado este? Eso... Ah, no. Se ha ido, se ha ido. Sí, se guió a sí mismo. ¿Se ha ido caminando el Thor quemada? No, no. Con su caballo. Tenía su caballo por aquí. Ah, entiendo. Sí, 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 sí. Que el pobre no se situaba. Si vas a subir, agárrate bien. Romy, que este hombre suele meterse en muchos problemas en el Thor quemada este. Agárrate bien. El apellido ya te lo dice. Sí, es que está muy nervioso. Sí, sí, por eso. Suele... Suele arder. De vez en cuando. Y aún no estás preparado para tu apodo, después te lo digo. Sí, 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 sí. No, es tan celoso o algo, no es esto. Pues ya te digo. Eh, prefiero que haya cosas... puesto que usted y yo... va... pensamos igual respecto a la justicia que hay que impartir. Hombre, sí. A ver, yo... A mí no me gusta... ¿Qué pasó? No sé, vamos a ver. ¿Te han disparado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado y me ha apuntado directamente, lo puede decir Romy. Y bueno, no le ha dado tiempo a reaccionar, le han metido un disparo en la cabeza que ni me lo he pensado. Así ahora. Pero... Pero... ¿Quién es? Eh... Es el papá, es el que te pegó en la... es el que me pegó en la cantina. Habrá que llamar a los sheriffs, ¿no? ¿Me levanten el cuerpo o qué? Eh... ¿Sería lo suyo o sí? Claro, será lo más prudente. A ver, que yo en mis tiempos mozos lo habrá tirado por el barranco, pero... Lo he tirado al mar y ya está, ¿no? Primero se saquea y luego se tira al mar. Pues va a hacer blanco, te lo recuerdo. Me he lavo en el agua. ¿Es el fin o...? ¿Cómo que...? Si, es fin, me muero. No, no, no es fin. Es un hombre que... no sé, le gusta la mala atención. No sé, pues... pues... ve... ve con brillo, ve con brillo. Bueno, vamos, traerlo al cementerio. Eh, sí, no sé. Sepultura... cristiana. Dios mío. Bueno, por eso hemos vivido con las guerras estas. Eso sí. Eh... que estamos... ajá, estamos hablando. Recuérdame, Rudy. Pues... que tú y yo tenemos una manera muy parecida de... ver lo que hay que hacer, y sin embargo esta gente quiere... llevarlo... vivo. ¡Oh, aparta! ¡Chita! Eh, sí, sí, sí. A ver, yo... te digo... eh... a mí... Yo soy un hombre muy tranquilo, Henry. A ver... eh... yo dejo que los sheriffs resuelvan sus cosas como... como ellos tienen que resolverlo. A mí no me gusta meterme en temas de... de ley. A ver, si se meten con alguien que yo considero mi familia o está muy cercano a mí... Pues, a ver, yo ahí sí tendría que actuar. No sé si me entiendo. Sí. ¿Cómo llevan el condado los sheriffs? Eh... bueno, te lo digo en referencia a lo que ha pasado ayer. Mmm, sí. Eh... lo respeto. Me han respetado también mi momento en el que, bueno, he cometido un error, porque ahora... Eh, sí, sí. Bueno, después de pensarlo con cabeza fría, he cometido un error. Me acuerdo bien. Claro, amarré a un hombre inocente. A ver, este hombre, pues, merecía cosas y... Eh... sí, dijo... dijo cosas sospechosas, eso es cierto. Claro. A ver, me ha ofrecio dinero porque lo suelte y me ha dicho que... Bueno, cosas aberrantes de tu... de tu relación con Bia. No sé, yo... exactamente por eso sé que... en caso de ir a por... a por alguien... Exactamente no irían a por ella. El señor Mascarpone. Bueno, y bueno, se ha visto... me ha dicho que ama a Bia, que no sé qué... que... un montón de cosas que te hacen sospechar, ¿sabes?, de una persona. Sí. Como... lo noté como alguien muy obsesionado, ¿sabes a qué me refiero? Lo es. Que ya por ahí se convierte, pues, en... un tipo de sospechoso. Pues yo he cumplido y le he dicho, a ver, me pidió disculpas. Si usted quiere llevar esto a una denuncia, que está en todo su derecho. Lo estoy amarrando por su seguridad y la mía. Sí, no, de hecho... de hecho estaba presente cuando le dijo eso. Claro, y le he dicho, cuando lo estaba amarrando, le he dicho, lo estoy amarrando por su seguridad y la mía. Porque no le quiero disparar ni, obviamente, quiero que usted me dispare a mí. Prefiero que lo retornen los sherrys. Y se lo he llevado, los sherrys. Saltando. O sea, el hombre me ha entendido y me ha dicho, no, entiendo, acepto sus disculpas y ya está. Pero como se están llevando los dramas en Blackwater, no me está gustando para nada. A mí tampoco. Yo por eso piso Blackwater.